YouTube, no planeamos seguir grabando, pero me encontré con una caverna que decía Farnir y creo que es el lugar donde teníamos que ir para ir al almacén y encontrar la piedra de afilar para el otro güey. Y lo encontré. No espero encontrarlo. Lo encontré. A ver qué pruebas me esperan aquí. Bien. Lo encuentro lógico, sí. Pero vaya, que me estoy encontrando cosas bien interesantes. Y mira nada más. Bien, aquí. Bien. Eso quede muy... A ver. Oh, lindo. Va, ya después llegaré allá, pero primero... Por aquí. Mira quién es aquí. Bueno, en el almacén de Farnir, como quizás... A eso vamos. Sí, siempre ha sido tan... ¿Limpio? Ja, ya quisiera yo. No, antes era igual de antihigiénico que el resto de los enanos, hasta que una bruja bañe y me mejoró. Con su magia descubrió que todo lo que nos rodea tiene cientos de miles de bestias diminutas. Son tan pequeñas que es imposible verlas. No. Microbios. Niño. Niño. No pasa nada. De hecho, es muy buena presentación. Mi hermano, estén cuidadosos. De hecho, hasta... Trabajar. ¡Es igual que el otro lado. ¡Hay que lo suportar los gritos y los tres pequeños con los... ¡Maldito! ¡Maldito. ¡Maldito. ¡Si tocas mi locura de manera habitual, la piel de Kappa en prevención de minutos. ¡Y eso es para siempre! ¡Pero mejor no se lo menciones ya sabes que puede ser muy sencillo! ¡Supumo que tiene sentido! ¡Maldito! ¡Inc Federación! Li, ¿por qué no haces las paces con tu hermano de una vez? ¿Yo? ¿Hacer las paces? ¿Por qué es un terco cabeza dura, incapaz de cambiar? ¿Por qué dice barbaridades de mí? ¿Y todo por qué es inseguro de su propio trabajo? ¿Qué a decir verdad es malo? ¿Por qué me culpa por cosas que no son... No son mi culpa? ¿Eh? ¿Como qué? Disculpa. Necesito reír con él. Es interesante como el niño es el que hace las preguntas que normalmente tú te harías como jugador-persona. Pero sabes que eso es un salto de tiburón hacia Kratos. Es decir, Kratos no les preguntaría por qué él es... Me vale verga. Me vale verga. Ajá. ¿Y el chiste? ¿Y qué me vas a dar? Kratos es así. Entonces el niño lo pregunta porque es un niño, es curioso. Y con eso te evitas de que entonces Kratos haga un salto de tiburón. Tal vez lo mencione en algún video, tal vez no. El salto de tiburón es un hecho que ocurre en las historias cuando un personaje hace lo que ese personaje no debería hacer. Un ejemplo es la teoría de Big Bang. Sheldon Cooper al principio no parecía que tuviera ganas de casarse ni siquiera tener una mujer a su lado. Pero después de unas temporadas, pues vaya, Sheldon se casa, ¿no? Eso no es algo que haría el personaje en principio porque sabemos que Sheldon no considera el amor como algo científico. Ok. ¿Esto es un almacén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Más? ¡Vengan! ¡Uh! ¡Pesadilla! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Adoro hacer ese. Es para lo que vivo. ¡Ah! ¡Pinche pesadilla! La pesadilla es darles, güey. Tranquilo. Bien, funcionó. Bien, funcionó. Esa es mi nueva habilidad. Recibo un proyectil. Bloqueo. Y mientras no tengo presionado, regreso. Así que... Tengo ya varios ataques a distancia. ¡Wow! Encontré una de runas. ¿Quieres que dispara más flechas? Tranquilo, chico. Terminamos. ¡Bien! 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 Acerquémonos al... ¡Bien! Ok. Hay uno, dos. ¿Y el tercero dónde está? Porque puedo agarrar y hacer esto, ¿no? Pero el tercero. The third one. ¿Dónde está? ¿Dónde mierda está esa cosa? Bueno, por ahí debo entrar, claramente, ¿no? Pero yo busco... Genial. Ok. Intentaré hacerlo... Como con la otra. No, no funcionó. Es una campana, chico. Ah, no. Eso. Es un cuervo de vin. Gracias, chico. Te quiero. Solo así, ¿no? Tiene razón el niño. Ok, allá. Entonces pronostico que... Si lo regreso desde aquí... ¡Chingada madre me atoré! Pero sí tengo tiempo para hacerlo. ¿Qué pedo con qué se atoró? Otra vez. Ok, relájate. Oh, puta madre. ¿Dónde estoy viendo? ¡Chinga, Kratos! ¡Chinga, Kratos! Genial. ¡Bua! Bien. Lo logré. ¿Qué es? ¿Otro de esos? Ok. Cuerno de hidromel rojo. Ahora sí. ¡Vámonos! Está mi pinche entrada. Ok. Y si se me ocurre hacer esto... Cuidado, niño. Casi te asesino. Ah, claro. Bien. Ok. Ya lo creo. ¿Mapa del tesoro? Va, veámoslo. Tendré un largo viaje. Solo puedo llevar lo esencial. Dejo mis pertenencias. Está cuidado del... Ajá. Ok. Ya iré por los tesoros después. Parece que los cegadores pudieron entrar. Espero que no se llevaran todo el tesoro. Esperemos, chico. Wow. Dios santo. Dios santo. Y... ¡Tumba! ¡A este! ¡Bate! ¡Ahí! Tres minutos de atención. ¡No te hagas ilusiones, niño! ¡Y nunca te decepcionarás! ¡Vámonos entonces! ¡Ah! ¡Sí! ¡Más! ¡Ja! ¡Murió! ¡Toma eso! ¿Y ya? Estabas desprevenido. ¡No los esperaba! ¡Exacto! ¡Es lo mismo, niño! ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh, genial! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Enemigo Púrpura! ¡Getsuga! ¡Teso! ¡Ay, pendejo! ¡Ese no hay que hacer atención! ¡Ay, pendejo! ¡Acuenta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se ve muy bien! ¡No se ve muy bien! ¡No estoy bien! ¡Ah! ¡Qué pedo con mi furia! ¡Ah! ¡Uh! ¡Alguien se va a llevar mi furia de forma desmedida! La mía y la de Kratos ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Güey! ¡De un putazo le basta para matarme! ¡Estás bien! ¡Ahí estaré! ¡Después de que me chingue este pendejo lo voy a atar! ¡Bien! ¡Necesitaré espacio! ¡Ok! ¡Se cura! ¡Y si! ¡Sólo necesita un putazo para darme la madre, güey! ¡Está muy cabrón este! ¡Pero muy, muy cabrón! ¡Ahí está! ¡Pero muy cabrón! ¡Necesitaré espacio! ¡Pero muy cabrón! ¡Tres! ¡Pero muy cabrón! ¡Pero muy cabrón! ¡Mعم! ¡Pero muy cabrón! ¡Ah, maldita sea! Otra vez. ¡No! ¡No hasta que le den su puta madre! ¡Viejo, me quedé sin espacio! ¡Está muy perro! Pero mi Getsuco Atencio sí funciona. Es un área cerrada donde hay veneno y vaya. Es un combate complicado. ¡Ay, maldita sea! ¡No le cuesta nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡El que puta madre! ¡Uf! No es cierto, ¿se curó? ¡Ay, maldita sea! Bien, estoy durando más, lo cual me agrada ¡Yetsuga! ¡Yetsuga! ¡Entre los dos, güey! ¡Eso no nos importa tanto, niño! ¡Gracias! 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 ¡Ese... 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 ¡Ese negocio estuvo más que perro! ¡Hasta me dolió la cabeza! Va Es un niño ¿Qué se le puede hacer? Ah, ¿tú? Mierda Bien Empezó un poquito Espero que sirva de algo Gracias, niño Bien Bien Bien, filerito Ay, ya está Ajá Pasante patético, ¿no crees, niño? Ay, güey Se está poniendo Muy perro, güey Pero muy perro Esta y... Espera No, como es todo, infernal ¿Más? ¿Y ya? Pero esta vez estaba listo Lo vi Entonces no debo hacerme ilusiones Pero siempre esperar un ataque Es un equilibrio delicado Espera lo peor No supongas nada Y siempre anticipa un ataque Ganarás experiencia Lo sé, niño Güey, ¿y ahora qué me espera aquí? ¿Un feliz? No, mi madre No, el granote, el granote primero ¡Ah, guys! ¡Ah! ¿Dónde está el...? Ahí está el peligroso. ¡Qué tratecho! ¡Eso fue nuevo! No hay señal de la piedra de Pilar. Solo queda una sala. Sé que no debo tener esperanzas, pero... ¿Crees que esté ahí? ¡No! ¡Oh, mira! Al menos encontramos esto. ¡Viejo! Todo esto está... ¡Perro! Bien. ¡Sigamos, niño! No mames, está... ¡Perrísimo! Espera lo peor. Peor de lo peor. A ver, ahí... Aquí hay algo. Interesantón. Hubo otro ataque rúnico. Y era del antiguo descarcha. A ver. No, no me gusta. Así. Vámonos. Así. ¿Vienes a orinar en mi cadáver, pequeño malagradecido? ¿Quiénes son ustedes? La piedra de Pilar. ¿Las visto? Sí. Ayuda en este cuarto. Mi hijo afiló su daga en ella justo antes de apuñalarme por la espalda. ¿Qué? El malnacido pensó que era su turno de liderar al clan. Yo era duro con el claro, pero... Y ando es caballero de dragón. Conozco la voz de Sirio. ¿Mató a su propio padre? Uy. ¿Dónde está ahora? Quizás sea un bastardo, pero es mi bastardo. No te ayudaré, tonto. Entonces su daga servirá. ¡Oye! ¡Es mío! ¡Ey! Ven y yo, nos vamos. ¡Jajaja! ¡Fuérate! ¡Viejo! ¡Dos! ¡Troles! ¡Wow! ¡Pinche niño! ¡Ja! ¡Yetsuga! ¡Tenso! ¡Au! 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 Uy, pensé que le daba Tranquilo, chico Lo tengo ¡Son míos! Bienzuda ¡Eso! Sé que le voy a dejar de decir eso Pero me emociono mucho ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, bastardo Le seguimos Porque se cortó rápido Y ¡Ah, puta! Bien Uno Dos ¡Ah! Vamos Hay más De ustedes ¿Eh? ¡Ah! 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 Todos, niño Bien, reconoce Bien Viejo Vaya que Estuvo intenso Toma Por puto Vámonos, hijo No hay nada que hacer aquí ¿Van a salir más de acá o qué pedo? ¿No? ¿Por qué su hijo lo traicionaría así? ¿Matar a su padre? ¿Por un tesoro? Suena concioso Recuerda lo que te dije, niño Nada de ilusiones Bueno, sí No pareció un gran padre No No es cierto No es cierto ¿Valdrá la pena o...? Pues no me está haciendo nada Pues... Va Lo dejamos por la paz por hoy Con ese cabrón ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la vergus! ¡Ay, güey! Eso estuvo muy intenso Lo de los pinches gigantitos esos Troles Duendes No sé Hola ¿Ustedes de casualidad no encontraron la piedra de afilar, verdad? No encontramos la piedra de afilar Esta daga es del cegador que la tomó Se llevaron casi todo lo bueno ¿Ah? Bien Toma A cambio de la daga Ah, talismán de traición Actívalo La daga que me trajiste es muy interesante Un diseño tosco Pero la construcción es sólida ¿En qué parte...? A ver, talismán ¡Oh, me gusta! Ah, pero me quita vitalidad Olvídalo A ver, ¿qué tienes de bueno para mí? Yo quiero algo que suba lo rúnico, güey A ver, en las carcela ¡Ay, güey! Eso está perfecto Cinturón de... ¡Ah, me faltan restos de antiguo! ¡Oh, no consigo restos de antiguos matando al güey de allá atrás, ¿verdad? No ¡Ah, ja, ja! Es que se ve muy bueno ¡Ah! Bien, este, armadura para Treus ¡Ah, cheleviatán! No se puede Armadura de pecho ¡Sí, güey! Mejora... ¡Ajá! Mejora... Mejora... ¡Uy! Sí, se me ha chido Talismán ¡Gracias! Yo mientras voy a dejarlo por aquí Voy a buscar los tesoros fuera de cámara Y ya continuaremos con la historia en el siguiente episodio ¡Ajá! ¡Ajá!